¿Se acuerdan que en estos días, en las últimas semanas, en realidad, venimos hablando de las líneas rojas? Que trazó el Kremlin, que decía que no se debían correr o se debían cruzar, porque de lo contrario ellos iban a actuar. Bueno, hace mucho tiempo, Vladimir Putin hablaba de no cruzar la línea roja de Ucrania, le estaba diciendo a la OTAN. Bueno, a pesar de eso, vino todo el apoyo occidental y militar. Bueno, Putin comenzó la invasión del 2014 y finalmente esta guerra como si fuese la Segunda Guerra Mundial. Hubo otra que tenía que ver con no darle un escudo antimisiles a los ucranianos, decía el Kremlin. Bueno, finalmente la OTAN decidió darle esos misiles, ese escudo misilístico con los misiles Patriot. Y ahora, bueno, estos son misiles que se llaman desierto de tormento, sí, tormenta de desierto sería la traducción. Son misiles que son de largo alcance, son de largo alcance, son de 300 kilómetros. Esto para Rusia era una barrera que no debía cruzarse. Bueno, no solamente Gran Bretaña se los está dando, sino que se conoce que estos misiles ya están y que se pueden adaptar a los aviones MiG y otros aviones que tienen los ucranianos. Y acá el gran temor es que para los rusos, obviamente, que con estos misiles Ucrania puede llegar a todo el territorio ucraniano, es decir, donde están los rusos. El otro temor es que acercándose más a la frontera con Rusia, los ucranianos puedan atacar con estos misiles territorio ruso, no el territorio que ha sido ocupado por los rusos en Ucrania. Bueno, Ucrania se comprometió a no utilizarlos para atacar territorio, digamos, Rusia adentro, sino para recuperar el suyo. Bueno, la pregunta es, ¿cuál va a ser la reacción? Habló Peshkov, que es el vocero del Kremlin, y dijo, bueno, ya tomaremos las medidas. Bueno, simplemente para ver cómo esta guerra va avanzando. Falta que les den estos aviones, que esto es una imagen de archivos, son aviones británicos, no son obviamente tan avanzados como los que tienen, son más avanzados los que tienen los ucranianos, pero veamos cómo se va corriendo ese cordón imaginario de lo que parecía imposible. Hoy Ucrania ya tiene estos misiles, ya tiene las baterías Patriot, falta cada vez menos, si esto sigue así, ¿para qué? ¿Para que entren tropas de la OTAN a Ucrania? Y vos podrías decir, no, podrían pensar, no, esto es una locura. Bueno, hace un año y cuatro meses esto era impensado. No solamente una guerra en Ucrania, sino que Ucrania está recibiendo el material que está recibiendo. Y con todo este material, obviamente está listo para la tan promocionada contraofensiva que desde mi punto de vista ya comenzó.